Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente, si lo consideras oportuno, te recomendamos la película Garra. Durante unos años el actor y humorista Adam Sadler fue el rey de la comedia, a veces un tanto burda, con historias como Niños Grandes o Desmadre Padre, y otras veces más logrado ofreciendo comedias con valores y moraleja que indudablemente favorecen el cineforum, como 50 primeras citas, Un papá genial o Mr. Deeds. Pues bien, la plataforma Netflix ha apostado en el mes de junio por una historia de superación personal en torno a mi deporte favorito, el deporte de la canasta, el baloncesto, que además está teniendo bastante seguimiento. La historia gira en torno a un ojeador de baloncesto o un cazatalentos llamado Stanley, que lleva una vida dura viajando de un lugar a otro sin poder disfrutar de su familia y que casi por casualidad se topa con una perla de la cantera española y decide llevárselo a Estados Unidos. Hay que decir que este personaje aparece en un barrio un tanto marginal de la zona de Mallorca. Pero por otra parte, la mayoría de los jugadores de baloncesto españoles pues vienen de la clase media y de gente más o menos con vidas ordenadas. Ese es un pequeño aspecto que yo creo que dentro de esta historia pues chirría un poco. La dirección ha corrido a cargo de Jeremiah Zagar, que saca lo máximo o lo mejor de Adam Sadler, un especialista en comedia que sabe sacar el máximo producto a su faceta de humorista, de showman, pero que no desentona en el drama, pues también lo hemos visto en alguna que otra película, acompañado de la actriz Queen Latifah, recordada por el personaje de Mama en el musical Chicago. Un musical con buena coreografía y buena música y buenas cantantes, pero un tanto aborreo. Esta producción tiene también un ligerísimo toque documental que nos ofrece un extra final de las mejores jugadas de grandes jugadores de baloncesto de otras épocas y algunos jugadores que directa o indirectamente han colaborado en esta producción, como el doctor Julius Erbin, Iverson, Dino Vizky, José Manuel Calderón, Abrines o, por ejemplo, el entrenador de la selección española, Sergio Scariolo. Por otra parte, no podía faltar Billy Hernán Gómez y la auténtica estrella Juancho Hernán Gómez que ambos fueron también campeones del mundo en el último mundial de baloncesto que desde luego demuestra el enorme talento de este jugador de baloncesto pues en las coreografías deportivas se percibe el enorme potencial de este jugador y su mejoría gracias a su paso por la NBA. La película es sin más entretenida, pero uno sale con buen sabor de boca pues muestra su amor al baloncesto. La bondad de algunos personajes y su sinceridad es un punto fuerte en un mundo como el nuestro, como la sociedad actual, donde no son demasiado bien vistos estos valores. Por otra parte, las dos familias que aparecen en la película reflejan el valor de la institución ya sea la familia estructurada de Latifa y Sadler, ya sea la del jugador de baloncesto monoparental pero rompiendo estereotipos pues el chico es el que se hace cargo de la paternidad responsable donde el amor, tanto en una familia como en otra, parece el motor para que todo fluya a pesar de las dificultades. El único pero que se le puede poner a esta producción es que los videoclips y coreografías deportivas, al ser tan largas, te pueden sacar de la película a pesar de su belleza.